Bueno, el miércoles 8 aquí en la Estación Más es una velada en vísperas del 9 de julio. Esta propuesta que ya hace un tiempo la veníamos charlando, la acercó Mauricio Vestraete y fue de su inquietud, bueno, fuimos sumando ideas y personas y grupos que son los que van a participar en el día de mañana. En realidad está el coro de niños, el coro de adultos, el ensamble Enso Bachino, la banda municipal, el grupo Bemba Colorá, Eva Zanoni como representante o parte de la biblioteca e invitado Juan Godoy, o sea que hay aproximadamente 100 personas, Gladys Páez que también hace el hilo conductor y la animación de esta velada. Y bueno, recreando un poco y de antesala decimos de lo que va a ser el bicentenario el próximo año de la independencia de nuestro país. Bueno, como recién decía usted, nace a partir de una idea de Mauricio Vestraete, ¿a partir de qué hora va a comenzar esto el día miércoles? ¿Qué duración va a tener? Va a comenzar a las 21 horas, una duración aproximada de hora y media, no hay servicio de buffet porque lo hemos, digamos, coordinado de esa manera en el sentido que la gente pueda tomar desde el comienzo al final el espectáculo siguiendo su hilo conductor. Y bueno, todos invitados a la estación más, conocen, hace frío, pero bueno, vamos a ambientar el espacio, hay dos escenarios muy grandes, anoche tuvieron ya los primeros ensayos. La verdad que es un espectáculo muy lindo, con mucha gente de aquí de la ciudad que se sumó con mucho entusiasmo con la selección de los temas que interpretan, ya sea en la poesía, en la danza o en el canto. Y bueno, todos invitados a partir de las 21 horas para disfrutar de este evento. ¿Tiene algún costo para la gente la entrada o la silla? No, no tiene costo, es entrada libre y gratuita para todo público, así que lo esperamos a todos. Bueno, y el jueves es el acto del 9 de julio. El jueves en la Plaza San Martín, el jueves 9 de julio, es el acto a las 14.30 horas, donde en esta oportunidad las instituciones educativas que participan es la Escuela 2100 y el Jardín 84. ¿A partir de qué hora? A las 14.30 horas, aquí en Plaza San Martín.